Fanáticos del béisbol, ahí tenemos a Thomas Pham, el primer bate y jardinero del Caracas, quien va de líder robador con dos bases robadas, en la clínica de últimas noticias con el bateo. Ahí está bateando Thomas Pham, aquí lo vemos en últimas noticias en la clínica. Vamos a ver cómo hace la práctica, me voy a mover un poco para que ustedes vean. Antonio Armas le hace, la idea es que tenga plano el swing, miren, ahí está. Pone la pelota y la idea es que tenga plano el swing. Thomas Pham en últimas noticias.